Música Quiero invitarlos desde Medellín, aquí desde la pista Mariana Pajón, a todos y a todas para que nos acompañen en la Copa Mundial el próximo año 2016 en mayo. Medellín, una ciudad innovadora, una ciudad para la vida, los espera, una ciudad que está orgullosa de tener como una de sus hijas ilustres a nuestra campeona Mariana Pajón y estamos listos con no solo esta pista sino con la pista de Challenger y con toda la sede del Mundial para recibirlos a todos y a todas con los brazos abiertos. Bienvenidos en el Mundial 2016 a Medellín. Mi ciudad los espera, una pista increíble, unas personas increíbles los recibimos con los brazos abiertos y queremos que vengan, conozcan Medellín, conozcan mi país y se vayan con la mejor imagen. Muchas gracias y los esperamos. Música Estamos listos para el Mundial de BMX Medellín 2016. Estamos en la pista de Supercross, un gran escenario para nuestros campeones. Queremos que todos ustedes nos visiten, vivan nuestra ciudad, disfruten de ella y pueda ser el mejor escenario para cumplir sus sueños. En la parte de atrás tenemos la pista Challenger, lo que hará el complemento de este gran escenario deportivo. Dos pistas listas para el Mundial 2016, dos pistas listas para recibir a los campeones del mundo para que se preparen también para los Olímpicos de Río 2016. Medellín está listo, está con las puertas abiertas. Música 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 Música